La liberación de rehenes acordada entre Israel y Hamas propicia imágenes llenas de emoción como la del reencuentro de una mujer con su familia en la localidad de Yabad, en Cisjordania. Fátima Amarné fue arrestada por la policía israelí a principios de este año por un supuesto intento de agresión a un agente de policía en Jerusalén. Ahora ha sido liberada en el grupo de 24 mujeres y 15 menores como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.